¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eso! ¡Muy bien! Para poder conocer tu emprendimiento te pido que nos cuentes cuáles son tus redes sociales, los teléfonos, la información básica de contacto para empezar. Así es. Bueno, nos pueden encontrar en el teléfono 984-027-867 y en todas las redes, por ejemplo, en Instagram como Interiores48 y en Facebook como DC Interiores. ¿Cuál es el concepto de DC Interiores? ¿Qué es lo que tiene para ofrecerlo a todo el público? ¿Y qué es lo que el público puede adquirir? ¡Para ver! Bien, somos una empresa dedicada a la implementación de artículos de decoración del hogar, por ejemplo, que son con las cortinas, los rollers, esto sería lo más innovador que tenemos, tenemos los rollers de screen, los rollers black house y las cortinas clásicas. Eso y además mucho cariño para todo el público siempre. Así es, por supuesto que sí. Atención de calidad, con productos de garantía del máximo estándar para que en casa, en la oficina, en el ambiente que deseen decorar con los productos de DC Interiores puedan realmente estar no a la altura de sus expectativas, sino por encima de... Por encima. Muy bien, muy bien, mi querida Esther, pregunto yo, algo más que te gustaría agregar, acotar, envíos a provincia. Por supuesto que sí. No te me olvidas de nada, Esther, ¿ah? Envíos a provincia y además contarles que contamos con todo el servicio de mantenimiento de todos los productos que adquieres. Qué bueno, o sea que si de repente tu producto requiere de algún reajuste, pueden llamarlos y llegarán pero al toque isofacto, como diría mi mamá. Muy bien, ya lo saben, DC Interiores para todos, delivery a todo el país, costas y en reserva, pueden gozar con sus cortinas, con todo lo que tiene para ofrecer DC Interiores de lujo para todo su público sin excepción, con mucho cariño y con mucho amor. Y hablando de cariño...